Música Hija, ¿tienes leche? No hay más leche ¿Y el niño? Lo mejor que hizo Allá no pagaron nada Y que no había cuarto No hay más No hay más ¿Y qué usted le diría, Juan? La verdad Dígale que nadie vino Y que el niño tenía hambre Y que el niño tenía hambre